Un tren de Amtrak se descarriló en el área de Dupont en el sur de Seattle, estado de Washington, donde algunos de sus vagones cayeron en una autopista causando muertos y heridos, reportaron autoridades locales. Los vagones al descarrilarse cayeron varios metros a una autopista local, pero no hay decesos entre los automovilistas, confirmaron voceros del departamento del Cherip del condado de Pierce. El tren de pasajeros de Amtrak, en su primer servicio de esta mañana, se descarriló en Dupont y algunos de sus vagones colgaron de un paso elevado en la Interestatal 5, cerrando la autopista y causando muertes y lesiones. Los funcionarios no han proporcionado la cantidad de personas muertas o heridas, pero en el área se ha desplegado una gran movilización de autoridades locales y equipos de socorro. El incidente ocurrió aproximadamente a las 7.30 horas locales justo al sur de Mounts Road, en esta región del estado de Washington. El tren descarrilado fue el Amtrak 501, que estaba en su primer recorrido del día y había dejado al área de Tacoma momentos antes del accidente y en donde viajaban unos 70 pasajeros. Notimex